Si oye rumores en las calles, sé que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando No puedo seguirme el caballero, mejor me quede callado Y ahora voy a revelar lo que un tan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar, tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Raulín Rodríguez, excitante Necesito de ti, yo sin ti no soy nada No vale la pena vivir sin tu amor No tiene sentido mi vida sin ti Necesito de ti Quiero tenerte a mi lado Me hace falta tu aliento y escuchar tu voz El sabor de tus labios y sentir tu pasión Me hace falta que tú Me abraces, me de tu amor Que me hagas sentir Ven, devórame, enciéndeme Que es a mi cuello, me gusta, si Yo necesito de ti Eres el amor de mi vida Necesito de ti Tú me hagas sentir, tú me haces tan feliz Necesito de ti Si quieres irte, no te pienso detener Si quieres irte, vete Adiós y que te vaya bien Ya lo he intentado todo Para retenerte a mi lado Pero qué más me da Si tú nunca me has amado Haz tu vida, que yo hago la mía Sin ti Haz tu vida, que yo hago la mía Sin ti Parece mentira Que lo nuestro haya acabado Que por otro tú me has abandonado Porque tienes más dinero que yo Oh no Parece mentira Lo que escucho de tus labios Que por otro tú me has abandonado Porque tienes más dinero que yo Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Ya pasé Por el calvario al que me sometiste Ya crucé sin camello y sin agua El desierto Donde un día me dejó tu amor Ya no me importa Ya no me haces falta Eres de la prueba Que estás superada Mi Dios del cielo Me arrancó de tus garras Ya no derramo lágrimas por ti Ya no me muero Si tú no me besas Que te aproveche Todo el que lo quiera Yo que pensé Que tenías grandeza Solo eres linda Solo haces sufrir Ya no me muero Si tú no me besas Que te aproveche Todo el que lo quiera Yo que pensé Que tenías grandeza Solo eres linda Solo haces sufrir Cobarde no es el hombre Que engaña Cobarde es el que no se levanta Cobarde es aquel Que no se aparta De una mujer como tú Ya no me importa Ya no me haces falta Eres de la prueba Que estás superada Mi Dios del cielo Me arrancó de tus garras Ya no derramo Lágrimas por ti Ya no me muero Si tú no me besas Que te aproveche Todo el que lo quiera Yo que pensé Que tenías grandeza Solo eres linda Solo haces sufrir Cántale frase Hoy yo quiero hablarte Por favor escúchame Ayer te dije tantas cosas Pienso que hirieron mucho A tu corazón Siéntate un momento En verdad lo siento Sé que perdí los estribos Cuando hablabas contigo Fue culpa del alcohol Quiero que me perdones otra vez Prometo nunca vuelve a suceder Por el alcohol Hoy yo no quiero perderte no Por el alcohol No quiero que se destruya nuestro amor Por el alcohol Tu vida es un martirio y un dolor Por el maldito alcohol Hoy estoy arrepentido De causarle tanto daño A tu corazón No te vayas No te vayas Ahora por favor Lo que dije No fue de corazón No te vayas Ahora por favor No te lleves Mi vida Con tu adiós Por el alcohol Soy un hombre Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Que en las noches Me levia la luna Volando alto Sin dejarme caer Esa mujer Tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vayas a resistir Ven enséñame A hacer el amor ¿Cómo será la primera vez Que se siente Cotar el cuerpo de una mujer Por primera vez? Maestra Enséñame usted Desnúdese Que yo la quiero ver Por primera vez No tengo nada Que decir Vete ya Tú arruinaste Mi amor Basta ya No te quiero ver Cerca de mí Mejor vete volando Por ahí Te llevaste a mi felicidad No supiste valorar El amor que te di Cuando nos conocimos Juraste que me ibas a hacer feliz Pero no No, 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 no Solo sufrimiento Fue lo que me diste Dime que te hice Para que me trates así No quiero volver a verte Vete bien lejos No quiero que me hable más de ti Adiós Maldito amor Tanto que sufrí por ti Antes con tan solo un beso Tu piel erizaba She likes it Ahora no vale nada Apriétala Antes te decía I love you Y tus ojos me hablaban Ahora te quedas callada Hey Eres tú la que insistías Yo negaba a tu noviazgo Pero tú me convenciste Y yo de tonto Te hice caso Fuiste tú Mi más grande fracaso Maldito el día En que te conocí Me introduciste al amor Aunque sea por su rato Pero pensándolo bien Más hago yo En el baño Fuiste tú Mi más grande fracaso Maldito el día En que te conocí ¿Cuánto duele Que mi corazón Tú rechazaste? ¿Cuánto duele Que como amigo Te perdí? ¿Cuánto duele Que me utilizaste Como juguete? ¿Cuánto duele Que pienses eso Tú de mí? Adiós Yo te deseo Lo mejor Mis sentimientos No me dejan Mír Tus maletas En la puerta El taxi abajo Te espera Don't forget To leave me the keys No Mi meta no Es destrozar Tus sentimientos El corazón Es que me dice Que no te lleva Por dentro ¿Cuánto duele Que mi corazón Tú rechazaste? ¿Cuánto duele Que como amigo Te perdí? ¿Cuánto duele Que me utilizaste Como juguete? ¿Cuánto duele Que pienses eso Tú de mí? ¿Cuánto duele Que mi corazón Tú rechazaste? ¿Cuánto duele Que como amigo Te perdí? Al conocernos Tú ajena No ves Cuánto me hiere Tu traición Yo que soñaba Con hacerte Solo mía Con tu error Me lastimaste El corazón Si lo engañaste A él A mí lo mismo Me haría Ay, qué lástima Ay, qué lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión Que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión Que me dejaste Pero tú eres ajena Enamorarte es imposible Aunque digas muchas cosas Cuando estás conmigo Yo quisiera atraerte Yo quisiera convencerte Pero tú siempre me tomas Como amigo Y cada vez Lo pones más difícil Y cada vez Me haces sufrir más Pero yo sigo mi empeño Porque quiero ser tu dueño Y te tengo que enamorar 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 Te quiero vida mía Y no me hagas esperar Enamorar Enamorar Te ofrezco el corazón No me hagas sufrir más No me hagas sufrir más Ya basta Ya basta De hacer conmigo Todo lo que quieras Y que me manipules Tus caderas Como un simple juguete Cuando juegas Ya basta Ya basta Entrar y salir Cuando te plazca De mi cuerpo Como si fuera tu casa Arrasándomelo todo Cuando pasa Por eso Por eso Tomaré Medidas Con cuidado Lo siento Pero aunque esté enamorado A partir de hoy Para que no me puedas Dejar Lastimado Voy a cerrar Mi corazón Con cantas Y te juro Que la combinación Se me olvida Se me olvida Voy a cerrar Mi corazón Con cantas Y la llave No sé Ni dónde Le sirá Mi corazón Con cantas Mi corazón Con cantas Mi corazón Esa noce Esa noce Esa noce Voy a buscarte Ya no aguanto más Desesperado estoy Por tenerte Aquí a mi lado Abrazándote No resisto este amor Esta noche Esta noche Será inolvidable Me entregaré A ti En cuerpo y alma Yo te haré El amor De mil maneras No desperdiciaré Y un segundo Y un segundo De amarte Ya mi cama Espera Por ti Y mi habitación Te llama Ya no aguanto más Las ganas Ay Quiero desnudarte Quiero desnudarte Enterita Y explorar Tu cuerpo Entero Esta noche No se duerme Haremos locura Haremos locura De amor Te acariciaré Y tú me besarás Haremos el amor Una y otra vez más Te sorprenderé Con mis trucos de amor Te haré tan feliz Que nunca puedo olvidar Esta noche Esta noche Estoy enamorado Y no puedo Controlar Mis ansias Y mis ganas De besar Tus labios Y de verte Desnudándote Frente a mi cama Estoy enamorado De ti Y a nadie Le diré Tu nombre Me apuesto Y no puedo Dormir Haciendo Imaginaciones Y como serás Tú Haciendo el amor Como serás Tú Besándome Como serás Tú Desnudándote Me muerdo los labios Contemplándote Deseándote Haciendo el amor Contigo sueño Te miro y pienso Como lo harás Tú Y como serás Tú Haciendo el amor Como serás Tú Besándome ¿Cómo serás ¿Cómo serás Desnudándote Dile al tiempo Que perdone Los años Que demoren Que los meses Tengan treinta Días Y más Necesito Otro siglo Una pilna De olvido Algo útil Que me ayudé A borrar Sin ti Me he convertido En un bufón El payaso Del salón Miento cuando Digo odiarte Yo Que privada En vencedor Quien ganaba En el amor Y me diste A quemarte Yo le diría Al corazón Que te olvidara Rudamente Me gritó Que me callara Me confié De trapecista Y no un hilito Y resbalé Por la arrogancia Yo lo admito Y ordené A mi alma Que borrara Que no te amara Y se rió En mi cara Crónica De un agua Que anunciaba Sin ti Mi vida No cuando sea nada Yo no puedo creer Que ahora te vayas Sin dejar que yo te dé El último abrazo Es porque me baja La mirada Quieres borrar Aquellas huellas Del pasado Y aquel que ahora sufre Si tienes paciencia Algún día en la vida Quizá encontrarás La luz de los sueños De aquella estrellita Que alumbra el camino Y amó de verdad Por eso te pienso Por eso estarás Aquí en mi esperanza Pero a veces pienso Que me olvidarás Fue por tu primer beso Que a mi en la vida Es por tu adiós Mi reina Que iré a llorar Fue por tu primer beso Que a mi en la vida Es por tu adiós Mi reina Que hoy oro yo Recordaré por siempre Aquel mi gran amor Aquel abrazo fuerte Y el beso Y el beso que me dio Aquel abrazo fuerte Y el beso que me dio Fue por tu primer beso Que a mi en la vida Es por tu adiós Mi reina Que iré a llorar Fue por tu primer beso Que a mi en la vida Es por tu adiós Mi reina Que hoy oro yo Si por tu amor 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 Hoy oro yo Hoy me desperté con ganas de olvidarte Y me inyecté una dosis de olvido Puse un retrato dentro de una copa Y la rebosé llenándola de vino Y al suelo eché los recuerdos Que no me dejaban seguir con mi vida Y yo boté los recuerdos Ahora solo eres la historia perdida Y derramé los recuerdos Para que más nunca volvieras a salvarme Y yo tiré los recuerdos Para no volver a saber de ti Baby Hoy vuelvo a sentir tus ojos sobre mi pasado Y es como una nube arrepentida pero eterna Eres un infierno donde corre brisa fresca Y esa tentación que dice que aún te amo Yo nunca he podido controlar mis sentimientos Y hoy soy el licor que se escapó de una botella Disfrase de campo nomás de mis silencios Para decirte Que se me ahoga la vida Si tú tienes otro amor y no vas a volver Aún tengo tu nombre sembrado en mi piel Entonces si puedes volver junto a mí Y yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo con esa pasión Yo pensé que a mí me has olvidado Yo pensé que a mí me has olvidado el ayer Yo también pensaba pero ya me ves, ya me ves DJ Manía, la mezcla perfecta Y ya me ves, ya me ves Gracias.